Jeffrey Damon es el actor que pidió que lo sacaran de The Walking Dead inmediatamente. En el año 2011, durante la grabación de la temporada 2, el actor que interpreta a Dale en The Walking Dead se molestó luego de que despidieran al director de la serie llamado Frank Darabont. Frank era de los mejores amigos de Jeffrey y al ver que a este lo habían despedido prefirió abandonar el show haciendo que los nuevos directores buscaran una manera de sacarlo inmediatamente. Provocando con esto que su personaje perdiera la vida en el capítulo 11 de la segunda temporada a manos de un caminante.